Buenas tardes, queridos amigos de Facebook. Aquí podéis ver la bandera que el Grupo Municipal Popular ha colgado para que todos los españoles sepan que el 12 de octubre es la fiesta nacional en la que celebramos el hecho de pertenecer a un país que desde el punto de vista cultural, histórico, es uno de los países más importantes del mundo. Por eso yo desde aquí hago un llamamiento a todos los madrileños y a todos los españoles que se han convertido en un país para que cuelguen de sus balcones la bandera de España y que no hagan cosas raras como hemos visto que ahora hace la señora Carmena en la Junta Municipal de Centro con esa banderita que acaba de colocar que por lo visto es la bandera indígena.